Saludo a los dos maestros, saludo al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Yo los saludo ya desde estos nuevos estudios de Sin Censura TV, que a partir de lunes serán también nuestra casa. Mi querido Paco, mi querido Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Te saludo primero a ti, Paco. Buenos días todavía. Buenos días todavía. Vicente, buenos días. Y mira, sí, ya los conoceremos. Jaime, buenos días. ¿Qué tal fin de semana? Espero que bien. Vicente, ¿has puesto ahí como una telaraña? Como una telaraña o un rompecabezas que hay que armar, porque hasta lo del INE se junta, mira. Hasta lo del INE. ¿Qué ha sido el INE? Pues no solo se ha convertido en el principal partido opositor, en el principal partido opositor de la oposición, de una oposición que no tiene cabeza, que no tiene guía, que no va para ningún lado, y que ha permitido que ingresen dineros quién sabe de dónde a las campañas. Hay que ver cuánto ingresó a las campañas de Enrique Peña Nieto y nunca lo vieron. A través de Bancomer, a través de Monex, a través de donde sea. El INE se ha convertido en eso. Hay que recordar que hasta hace unos días ya tenían su lista negra, que le echó para abajo. Mira, ahí sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los deseos de Norma Peña, discúlpame, de Norma Peña, contra los deseos de Norma Peña, ya tenía el INE su lista negra para echar abajo algunas candidaturas presidenciales. Entonces, ¿ha recibido el PAN dinero del narco? Pues ahora vemos que sí, desde Gustavo Madero. Entonces, hay una relación política que nos va dando una maraña. Y mira, la oposición de Bob Menéndez, la entrevista, los medios en Estados Unidos tienen una agenda propia. Hay que ver quién es Bob Menéndez, republicano, demócrata, discúlpame, demócrata por Nueva Jersey. Sí, pero es cubano, es cubano, de padres cubanos, de extrema derecha. Es uno de los senadores que ha amenazado o que ha pedido que si Cuba se reincorpora a la organización de Estados Unidos americanos, le retiren los fondos. Es anticubano, antinicaragüense, antivenezolano. Siempre va a ser enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido sospechoso de soborno, sospechoso de fraude, sospechoso de obtener beneficios personales a través de tráfico de influencias. Es un senador mafioso, hay que decirlo, también en Estados Unidos hay, no solo aquí. Pero él es de un grupo de senadores pequeño, muy pequeño todavía. ¿Quiénes son Bob Menéndez, Ted Cruz, Marco Rubio, Lindsey Graham, Johan Neely Kennedy, que no tiene nada que ver con los Kennedy históricos? Es un grupo muy reducido, muy pequeño, que además no tiene influencia en la Casa Blanca, pero van a mantener su agenda, su agenda de extrema derecha. Algunos, la mayoría, apoyan la pena de muerte, son ultraconservadores, son beneficiarios de la organización del rifle y de las armas de fuego. Entonces, pues ese grupo de senadores que ha agarrado como blanco perfecto al presidente López Obrador y el presidente no se va a dejar. En verdad, hay que decirlo, nunca un presidente va, tú has vivido en Estados Unidos, mira, yo viví cuatro años y medio en Chicago, casi cinco años en la Florida, viví dos años en San Antonio, en Texas, viví casi un año en Los Ángeles, viví cuatro años en la frontera entre México y El Paso, conozco muy bien El Paso, me tocó no sé cuántos casos cubrir. Entonces, nunca un presidente mexicano había tenido tal, tal apoyo de la comunidad mexicana. Entonces, no es tan sencillo, no solo porque no tengan apoyo o porque el presidente Andrés Manuel López Obrador goce de un apoyo no conocido, no conocido. Yo, de mis años de juventud, ya como reportero, no había visto un apoyo al presidente en Estados Unidos de esta naturaleza, con gente que sí vota. Hay que recordar, los mexicanos, ya lo dijimos, que apoyan al presidente López Obrador en Estados Unidos y votan. Los republicanos, los senadores, deben ser un grupo de seis, siete, pues no votan en México y aunque votaran serían siete votos. Así que, pues, son las campañas contra el presidente López Obrador. Y luego, mira, ¿qué quieren estos senadores y qué quieren algunos legisladores o algunos procuradores republicanos? Son como veinte, creo. Bueno, este, que cambiemos o que el presidente López Obrador cambie la política contra las drogas. Hay que ver los acuerdos que Estados Unidos tuvo con Colombia. En 2009 empezaron a operar en siete, al menos en siete bases militares de Colombia. Hay grupos élite de Estados Unidos en Colombia. Hay empresas, después de los acuerdos de 2009 con Álvaro Uribe, montaron o llegaron empresas particulares de seguridad a Colombia, de Estados Unidos. ¿Lo han podido controlar? Mira, nada más hay que admitir, en 2021, y estos son datos del 2022, pero en 2021 se dio a conocer que por lo menos en Colombia se sembraron doscientas mil hectáreas de hoja de coca. Y se lo han podido controlar, ¿no? Y además, gracias al apoyo de Estados Unidos, Colombia permitió la entrada de los cárteles mexicanos. Sinaloa opera muy bien allá. Jalisco, Nueva Generación, opera muy bien allá. Cárteles de células de los Beltrán Leiva todavía operan allá. Entonces, no han podido detener nada, no sirve de nada, pero cambiaron de manos. Eso sí, hay que ver, cambiaron de manos y están haciendo lo que hicieron en Estados Unidos, que haya capos invisibles. Es decir, nos quieren dorar la píldora para que cambie el negocio de manos, los opioides sintéticos. Mira, es un problema que viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Ellos lo sabían, las drogas de diseño no son otra cosa que drogas sintéticas. Y ellos las conocen, ellos las llevaron. Aquí el cártel de los Amezcua, que controlaba en parte la familia del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, lo empezaron a negociar y eso da pie al cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos lo sabían, lo saben. ¿Qué quieren para nosotros? Nosotros, pues quieren que hagamos lo mismo que Colombia, lo mismo que Estados Unidos, que cambien la mano, que negocien con las drogas, los grupos que ellos quieran, los grupos que acepten la DEA y que sea un negocio invisible, pero que es igual. Eso es lo que está pasando en Colombia y eso quieren para nosotros. Así que te digo, pusiste ahí en la mesa como una maraña de temas, pero que es una misma y es un rompecabezas que podemos ir armando hasta llegar a los senadores de Estados Unidos que presionan claramente por cuestiones electorales, por cuestiones, pero que no tienen ningún efecto, aunque hagan mucho ruido. Así es. Déjame saludar también y escuchar las opiniones del maestro Jaime Hernández. Querido Jaime, muy buenos días. Te estoy calentando la silla aquí en los que también se darán tus estudios, maestro. Bueno, ¿cómo estás, querido Vicente? Ay, qué bueno, qué bueno que ya se ve muy bien. ¿Te ves desde ahí? No, 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 no. Es el nido, el nido principal de donde va a salir todo el proyecto. La cueva, la cueva, la cueva. Ah, la cueva, pues, la cueva. Oye, pues a tenor de lo que ha dicho Paco y de lo que exponías tú, fíjate que esta mañana yo estaba escuchando atentamente al presidente hablar, claro, porque resulta muy interesante que Marquititititititito Cortés ahora esté, se presente como aliado de la DEA, fíjate nada más, para pedirle al presidente de México, por favor, por favor, que obedezca a la DEA, que no sea así, porque su estrategia no está funcionando. Y el presidente dijo, en términos bastante generales, que, bueno, él sí va a hacer todo lo que se pueda para seguir colaborando con Estados Unidos, pero no bajo los términos que se tuvieron bajo Calderón y Enrique Peña Nieto. Habrá que decir, habrá que decir que en esa época el gobierno de México no es que cooperar en términos de igualdad con la DEA, Vicente. El gobierno de México obedecía sin rechistar a la DEA. Te pongo dos ejemplos claros de los pactos que se hicieron bajo la presidencia de Felipe Calderón y bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Bueno, hemos hablado aquí cómo Felipe Calderón, a raíz de la muerte del agente de la Es Jaime Zapata, se vio obligado a aceptar bajo presiones de Barack Obama que drones militares surcaran los cielos de México sin pedir permiso al Congreso mexicano. Es un operativo secreto que después lo reventó de New York Times. Pero Felipe Calderón nunca, nunca habló de él. Bueno, gracias a este rastreo de drones militares sobre el territorio mexicano, la DEA y el Pentágono pudieron poco a poco ir de sartén. Le pusieron unos golpes tremendos al cártel de los Zetas. Pero esto no fue que México dijera, no, pues hagámoslo así. No, 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 no. Le dijo Obama. Me mataron a una gente, ahora tienes que aceptar esto. Y sí, señor, lo que diga, señor. Bueno, este operativo de los drones militares fue el antecedente de un operativo también secreto que fue autorizado ya bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Este programa se le conoció como el rastreador. ¿Qué era el rastreador? El rastreador era un sistema muy sofisticado de estos aparatos tecnológicos que se adosaban al fuselaje de aviones que se la pasaban recorriendo el territorio mexicano. Era una especie de, funcionaba como un espectrómetro desde las alturas y ese espectrómetro iba viendo sobre qué partes de la sierra, por ejemplo, de Sinaloa había lugares que concentraban químicos, ¿no? Y así iban marcando. Y le decían a la Marina, le decían a la Marina que fueran ahí y que destruyeran esos laboratorios. Bueno, ese programa secreto, que se le conocía como el rastreador, nunca se informó a través de la prensa. Nunca fue revelado por Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Carlos López de Mocra, Reumado Rivapal. Nunca, nunca, nunca. Y permaneció en secreto. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se entera de este programa del rastreador y les da para atrás. Dice, no, señores, ustedes no pueden sobrevolar sin permiso de México, territorio mexicano. Entonces, imagínate, la DEA se enfurece y sigue enfurecida hasta la fecha. Ann Milgram, la directora de la DEA, está todos los vídeos en esta campaña y la respaldan en esta campaña, este Bob Menéndez particularmente, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, un tipo que no puede ver a Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel ha apostado por el descongelamiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y no solamente eso, México ya ha dicho que va a formar una coalición de naciones en América Latina para trabajar a favor de las naciones que han sido víctimas de bloqueo desde Estados Unidos. Por tanto, estamos aquí hablando de un gobierno soberano, electo democráticamente, que le dice a la DEA, señores, yo colaboro con ustedes, pero bajo mis términos, bajo las reglas de mi gobierno, mi soberanía. No quiero que ustedes me vuelvan a imponer planes secretos de los que me vengo enterando, o por la prensa, o por el New York Times, o por el Washington Post. Así es que yo creo que este... Y esto es lo que... Fíjate, qué arrogancia de Estados Unidos. ¿Están indignados? ¿Por qué México les dice, sí, coopero? No es que no quiera cooperar. A nosotros nos conviene. Pero yo estoy harto de que ustedes se guarden toda la información de inteligencia, incluso realicen operativos secretos, sin informarnos a nosotros. Entonces yo creo que es un reclamo justo del presidente, y qué bueno que México le ha pintado su raya a la DEA para decirle, sí, coopero, pero bajo mis propios términos. Mi querido Jaime, mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Paco, también el presidente hoy exhibió como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos López de Mola, Beatriz Páquez, y otros se ponen de lado de los intervencionistas estadounidenses. Si lo tienes, David, échalo, por favor. Aunque se enojen, aunque todos los medios de información, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Lore de Mola, etcétera, 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 etcétera. Ah, la revista Siempre. ¿Por qué no pones? Entonces, ¿qué diría Pepe Pajés de la portada de Siempre? La última. No, es donde sale que un legislador de Estados Unidos me reclama lo mismo, porque parece que actúan de común acuerdo los conservadores de México con los legisladores del Partido Republicano y con los que siempre han querido someter a México, porque ese es un asunto de soberanía. Cuando estaba Calderón, entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso. Se metían hasta la cocina. No es más, ellos manejaban la Secretaría de Marina y cuál fue el resultado. Más asesinatos, más asociación delictuosa entre autoridades de México, de Estados Unidos y el crimen organizado. no vamos a seguir con esta política. Y si continúan presionando, pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo, porque llegaron al extremo unos legisladores del Partido Republicano de plantear que si no nos alineábamos, igual que el PAN, iba a intervenir el ejército estadounidense en nuestro territorio. nos iban a invadir. Mi querido Paco, mi querido Jaime, de hecho, hay un momento en la mañanera que es aún más fuerte, creo yo, cuando el presidente responde al planteamiento del corresponsal de Univision en Los Ángeles, del Canal 34 en Los Ángeles, creo que también lo tienes por ahí. Es que va, David, amigos, junto con pegados, si me permite la expresión. Aquí exhibe a los grandes periodistas de México poniéndose del lado de los intervencionistas. Y aquí a continuación exhibe a un medio hispano del lado estadounidense que nada más habla de la violencia en México, que nada más habla de los cárteles y de los capos mexicanos, pero que no se ocupa de investigar lo que está pasando en Estados Unidos. Y creo que el presidente tiene toda la razón por lo que hemos también hablado en muchas ocasiones aquí en esta mesa de diálogo. Échalo, David. Sin manipulación, preguntarle de viva voz a usted, el líder del país, su percepción al respecto. Le agradezco la respuesta. Si usted nos dice es seguro, es mucho más seguro, eso vamos a comunicar, eso téngalo en cuenta. Es mucho más seguro que en Estados Unidos. Nada más que ustedes, por ejemplo, los medios de información, no hablan de los carteles de Estados Unidos. No hablan de eso. Es como si llegara la droga en submarinos, ahora que están de moda los globos, bajan toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos. y allá, como sea todo tan avanzado, se pide por internet y se surte y es una red invisible. Allá no hay narcotraficante. ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién la vende? ¿O es nada más acá? No. Y de eso no hablan. Les estoy informando hoy que hace como dos meses detuvieron, pero creo que nada más lo destituyeron del cargo, al que era el jefe de la DEA en México y no se volvió a hablar nada de él. No se sabe nada. La DEA no informó, pero tampoco lo hicieron allá. Es como el castillo de la pureza. Entonces, hace falta que los medios y esto es algo que hacemos con todo respeto, desde luego, pues recojan más los sentimientos de la gente que no estén nada más haciendo periodismo para las élites. Al contrario, tratamos de llevarlo hasta abajo. Muy bueno. Hasta abajo. O sea, si van ustedes a Oaxaca, si van ustedes... Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, al periodista de Univisión en Los Ángeles, mi querido Paco, y ¿quién? Ni Jorge Ramos podría refutar o decir que el presidente está fuera de sí al señalar estas cosas. Tú lo has exhibido aquí, Jaime lo ha exhibido aquí, y Jorge Ramos, por cierto, escribe su columna, pero para el periódico Reforma, marcando lo que está mal en México, pero no recuerdo cuándo fue la última columna que habló de estos temas allá, de aquel lado. mi querido Paco. Vicente, mira, yo quiero ver a Jorge Ramos hablando de los capos de Estados Unidos, jamás en la vida va a tocar, no va a tocar a las pandillas estadounidenses, que son, ya lo decía el presidente y lo hablamos en la semana, lo que hizo la DEA y lo que hicieron las corporaciones policíacas en Colombia fue crear capos invisibles, pero al mismo tiempo es una trampa porque dejaron entrar a los cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa tiene no sé cuántas alianzas allá y funciona muy bien y la droga sigue llegando, el cártel Jalisco Nueva Generación que es una creación, eso hay que insistirlo, es una creación de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, tiene una presencia importantísima en Colombia y Colombia sigue en este momento sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, sigue siendo el país del que más cocaína sale al resto del mundo, eso quieren hacer cómo les llega la droga, pues yo me imagino que debe ser o por ósmosis o por telepatía, pero no hay, olvídate ni siquiera de los capos, ni siquiera grandes pandilleros hay, en Los Ángeles en comunidades hay zombies, zombies por el consumo de fentanilo y lo tienen ¿por qué? pues porque claro que la DEA también, en la DEA son cómplices también, la corrupción de Estados Unidos también es abierta, ¿cómo van a pasar tantos miles de toneladas? 50 mil kilogramos dijeron que ayudó a pasar Genaro García Luna ¿cómo pasaron? por la complicidad de la DEA por la complicidad de las autoridades de Estados Unidos tienen todos los aparatos de tecnología de punta para impedirlo para luchar contra eso pero también es un negocio de mafias de Estados Unidos de autoridades de Estados Unidos no se puede explicar como en México no se puede explicar que el narcotráfico haya alcanzado tal nivel sin apoyo y ya sabemos que desde el presidente de la república Calderón, Fox y podemos ir atrás porque lo hemos analizado Salinas de Gortari Miguel Alemán Valdés podemos ir para atrás tampoco allá se puede explicar Vicente, Jaime no se puede explicar el narcotráfico sin el apoyo de las fuerzas armadas necesitan cadenas de distribución las cadenas de distribución están en Estados Unidos aquí es una parte sí, Colombia es otra parte pero Colombia lo controlan ellos desde 2009 lo controlan ellos abiertamente entonces ¿qué quieren hacer en México? lo mismo o sea ya controlan una gran parte del negocio el negocio de las drogas es negocio de Estados Unidos yo te decía desde Cedillo se sabía de las drogas de diseño el éxtasis era en ese momento la droga de mayor paso y de mayor peso de las de diseño de las sintéticas hoy es el fentanilo pero ¿quién llevó el fentanilo a Estados Unidos? las farmacéuticas de Estados Unidos con una multa que les impongan ya se calma entonces es un negocio de ellos que quieren hacer para ellos y eso quieren para México y mira por otro lado lo de la prensa no debía sorprendernos ¿sí? tenemos periodistas mercenarios del PAN no me extraña que se vendan que sean que sean vendepatrias el PAN es un partido vendepatrias y oye podemos decir con elementos en la mano que es un narcopartido y que lo ha tolerado el INE este el PAN es vendepatrias pero los periodistas ese grupo son mercenarios trabajan para el que sea así que si es necesario que venga a Estados Unidos lo apoyarían porque mira están enojados por varias razones acaban de perder un negocio con el triunfo de Morena perdieron un negocio multimillonario entonces todas todas las opciones de un golpe blando a través de la oposición en México se les han ido de las manos se han desvanecido ellos las apoyan las promueven también no solo los dueños de los grandes medios no solo los empresarios los grandes periodistas mexicanos apoyan esa posibilidad no lo han hecho entonces hoy apoyarían un golpe de Estado viniendo de Estados Unidos porque es la única alternativa que tienen pero están enojados porque ven que también esta posibilidad se les está diluyendo entonces hay que entenderlo son comunicadores sí algunos ellos vivieron del periodismo mucho tiempo sí pero también son mercenarios y en el mundo hay mercenarios y tenemos aquí de esos viejos periodistas mexicanos como Jorge Ramos también no lo dejo fuera son mercenarios vendidos al mejor postor Jaime escucho tus opiniones también Jaime aquí en Sin Censura para cerrar la mesa de diálogo yo creo que es que la realidad siempre va a ser más compleja de lo que imaginamos estaba pensando en el caso mientras el colega de Univisión 34 Canal 34 Los Ángeles le preguntaba al presidente no sé si se percataron que el tipo de preguntas formulada por este reportero era una pregunta bastante circunscrita al tema de los paisanos que viajan se acerca la Semana Santa y todo este rollo entonces son temas muy marcados son temas casi que escogen de un menú pero estos reporteros porque yo conozco muy bien Canal 34 de Univisión en Los Ángeles operan así como borritos con no controlan muchas veces mucha información que se genera desde Washington no controlan mucha información que tenemos aquí en México y entonces esta gente viene aquí para ponerse todos a hacer un poco al Jorge Ramos pero para tratar de dar un poco el contexto general yo creo que lo que está ocurriendo actualmente es un cóctel que tiene que ver mucho con la desinformación de los medios mexicanos con la desinformación de medios de Estados Unidos con la intencionalidad política de demócratas y republicanos que están embarcados en campañas electorales eternas entonces siempre nos vamos a enfrentar a esta ceremonia de la confusión y la ventaja para quienes hemos vivido hacia ambos lados de la frontera Paco tú yo es que más o menos controlamos y sabemos por dónde vienen los tiros y quizás será útil echar mano de una anécdota para ilustrar a veces lo que ocurre y por cómo es que se producen este tipo de exageraciones el maestro Paco Cruz hacía alusión al tema de Colombia Colombia ha sido digamos el ejemplo de cómo Estados Unidos fue su laboratorio de pruebas para confeccionar su lucha antinarcóticos con el famoso plan Colombia y ahí surge la iniciativa Mérida bueno pero quiénes fueron los grandes responsables de estos planes esto se da sobre todo bajo la presidencia de Bill Clinton se da la circunstancia que bajo la presidencia de Bill Clinton tenía como jefe responsable de la oficina para el control de narcóticos al general Barry McCaffrey era Barry McCaffrey sí Barry McCaffrey un general cuatro estrellas corazón púrpura no 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 lo más alto del pentagon entonces Bill Clinton lo designa como encargado de la oficina para el control de drogas entonces como necesitaba Estados Unidos meterse en Colombia necesitaba de mucho dinero entonces se pone de acuerdo con el gobierno de Colombia en ese entonces era Pedro Samper el presidente y le explica no sí vamos a hacer así vamos a trabajar tenemos la amenaza de los cárteles por aquí y el general McCaffrey organiza todo un plan el famoso plan Colombia y organiza pues tienes que solicitarlo ante el congreso de Estados Unidos y en su exposición de motivos cuando el general McCaffrey acude al senado de Estados Unidos dice señores Colombia está a punto de caer en manos de los cárteles de la rama ese país está al borde del abismo hay violencia por las calles la gente muere todos los días y claro mientras McCaffrey hablaba en Bogotá todos los colombianos estaban qué pedo de qué habla este güey no dónde está tanto sí había violencia con los cárteles pero no al grado de que el gobierno iba a caer en manos de los cárteles no entonces cuando termina su intervención el general McCaffrey le llama urgentemente el presidente de Colombia dice oye general cómo que ya estamos a manos de entrar caer en manos de los cárteles de la droga y le contesta el general esto es esto es real confirmado por tres fuentes que me dijeron que me lo confirmaron a mí y le contesta el general McCaffrey a Samper oiga y cómo usted quería que el congreso de Estados Unidos nos aprobara tal paquete financiero si le digo que las cosas están más o menos mal no nos hubieran aprobado el paquete financiero de ayuda y así surge el plan Colombia con exageraciones por aquí con exageraciones por allá algo que sigue haciendo porque siguieron la escuela la gente de la DEA la gente de la DEA lo acabamos de ver con que estuvo con Bob Menéndez y cada vez que tiene que defender el presupuesto dicen no está de la chingada México no está cooperando nosotros estamos poniendo toda nuestra parte el gobierno de López Obrador ya no coopera con nosotros como antes lo hicieron Peña Nieto y Calderón está de la chingada pues tiene que hablar así ¿por qué? porque necesitan presupuesto para contratar más agentes para justificar los viajes de sus agentes nuevo equipamiento entonces a la desinformación creada por el propio aparato gubernamental se suman el tremendo desconocimiento de la prensa de Estados Unidos incluida de medios como Univision o Telemundo que a veces andan en otro rollo ¿no? entonces estamos ante un cóctel clásico de desinformación en la que el gobierno de México pues deben ir los tiros por aquí por allá ¿no? cuando llega y le dice el reportero oiga señor presidente es que ¿cuántos estados están en la lista negra? pues sí ¿y qué quiere que haga? no lo voy a decir yo al departamento de Estado y no me ponga es increíble realmente es esta forma tan caprichosa en la que el departamento de Estado pone la lista negra a determinados estados hay estados que sí se justifica ¿no? que tú las adviertas tenemos el caso de Michacán tenemos el caso de Guanajuato ¿no? que es quizá de los más preocupantes Colima ¿no? pero de repente ves tú que en la lista negra de Estados hay una lista enorme y dices ¿de dónde sacaron estos reportes? ¿no? y es que hay para la elaboración de estas listas hay contratadas varias agencias y estas agencias que dicen en tal sitio y se lo pasan al departamento de Estado y estas agencias cobran por separados información este es un negocio multimillonario el narcotráfico es un negocio multimillonario que tiene que ver con habituallamiento militar habituallamiento tecnológico desplazamiento crecimiento justificación de presupuestos de las agencias federales como la DEA como AES como US Marshals como la propia CIA ¿no? que opera en todos los países así es que cuando tú sabes más o menos cómo se mueve Estados Unidos a la hora de justificar sus intervenciones ya no te extraña que vengan reporteros de Univision 34 señor presidente por favor nos puede decir que más será el respecto para proteger a los paisanos que vengan para que no se mueran en cuanto lleguen y si es santo cielo ¿no? valga mi Dios pues que arreglada les acabas de poner mi querido mi querido Jaime oye Jaime pues ya mañana pasado en estos días estaremos dando detalles del espacio que encabezarás en este Sin Censura TV 24 horas un proyecto que arrancamos oficialmente a partir de lunes pero que en práctica iniciará a partir de este sábado en el evento en el Zócalo para seguir motivando proponiendo y protegiendo nuestra soberanía energética en un aniversario más de la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas del Río ahí estaremos transmitiendo todo el día pero a partir de lunes pues se arranca Sin Censura TV 24 horas y tú estarás encabezando un espacio obviamente en este esfuerzo también el maestro Paco Cruz será una pieza fundamental estamos esperando que termine su bebé su nuevo libro pero por lo pronto mientras damos más detalles mi querido mi querido Jaime desde estos estudios que serán la cueva de los de Sin Censura oficialmente a partir de lunes ¿por qué no compartimos la información de tu canal de YouTube la información de tus redes sociales y obviamente la invitación para que lean lo que publican ustedes en la jornada? Sí, yo creo que ya ha llegado el momento de sumar esfuerzos en vista de que nos enfrentamos realmente a un poder mediático omnipresente entonces va a ser un esfuerzo realmente yo creo que incluso puede calificarse ya como un esfuerzo bastante temerario pero yo estoy seguro que va a ser una proeza querido Vicente porque la gente necesita estar bien informada la gente necesita información de contexto la gente necesita que periodistas independientes le jalen la cobija a esos periodistas que durante mucho tiempo vivieron ahí escondidos entre cobijas ¿no? sobándose sobándose con el poder corporativo político financiero se la pasaban sobándosela unos a otros así es que vamos a dejarles la cobija vamos a tratar de mostrar que en México si es posible informar ofrecer información independiente apartidista independiente y pues y lo haremos a partir de este esta unión de esfuerzos de no opto para cínicos y sin censura desde esa cueva como tú bien le dices querido Vicente y mientras tanto pues yo les invito que mientras tanto nos sigan apoyando en este esfuerzo de información independiente a través del canal de no opto para cínicos estaremos al aire dentro de una hora y media también les pido que me sigan a través de mis redes sociales a través de mi cuenta arroba jaime johurno y también a través de la sección de nuestro gran periódico la jornada la jornada sin fronteras donde analizamos todo lo que ocurre y tiene que ver también con la relación bilateral con Estados Unidos hoy por ejemplo consignamos como un grupo de inmigrantes o de migrantes de origen básicamente venezolano y cubanos desesperados intentaron entrar en estampida por la frontera de Estados Unidos esto habla de la desesperación y de las impaciencias de muchos migrantes que están esperando a que el próximo 11 de mayo se venga bajo el famoso título 42 vamos a ver si acaso sucede así porque la Casa Blanca parece que está reconsiderando esta decisión pero en cualquier caso pueden informarse ahí en la jornada sin fronteras don Vicente don Paco como siempre un placer estar con ustedes gracias Jaime y no quiero asustar al maestro Paco Cruz que yo sé que también va a jalar en este esfuerzo ya no le llamemos cueva dice la gente que le llamemos el búnker de sin censura mi querido Paco porque nos cerramos invitando también a la gente a sus redes sociales maestro pues mientras llegamos al búnker este Jaime un abrazote fin de inicio de semana Vicente igual ya nos estaremos viendo ya saben arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y este y nada más recordarle este Vicente Jaime aunque la gente piense que el narco es un negocio nuevo en Estados Unidos le podemos dar seguimiento a partir del año uno del siglo veinte es decir a partir de mil novecientos mil novecientos uno como lo conocemos ahora a través de la prohibición después de la prohibición y podemos seguirlo en Estados Unidos a través de la formación de grandes cárteles mexicanos con apoyo de las grandes mafias de Estados Unidos mi querido Paco te mando un abrazote mi querido Jaime igual un abrazo para todos maestros Dios buenas tardes y bueno déjeme gracias Gracias.